Las posiciones presidenciales incluyen templos e iglesias. Tenemos detalles al respecto a continuación. Obispos ya de un tiempo atrás venían preparando una serie de protocolos para los servicios religiosos. También en su último mensaje de la conferencia episcopal, ellos veían con mucha alegría y esperanza este momento donde ha cesado el estado de calamidad y que pues ahora permite un poquito más de presencia de cada uno de los feligreses a los templos. Sin embargo, a pesar de esa alegría y esa bienvenida a este estado, nos han pedido siempre la prudencia, nos han pedido el cuidado. Estamos en ese temor y en esa cautela para evitar una segunda ola. Entonces, estamos con todas las medidas protocolarias, los templos debidamente señalizados, el gel según el aforo del templo, o sea, el espacio que tiene poder establecer cuántas personas pueden entrar. Y nos ha invitado, en el caso del arquidiócesis de Guatemala, Monseñor Gonzalo de Villa, pues que mantengamos las celebraciones virtuales a través de la televisión, a través de las redes, para ir logrando que todavía no se vuelva a reunir las cantidades que antes se reunían en los templos. En cada iglesia se han implementado protocolos de bioseguridad y los líderes religiosos solicitan a las personas que respeten el aforo establecido y las medidas contra el COVID-19. Si no es necesario salir de casa, no lo haga. Hay actividades que las puede seguir a través de redes sociales.